La nostalgia no tiene caducidad y el efímero cerezo floreció con el fuego olímpico en Tokio 1964. Dos vidas se cruzarían fuera del tartán y el gimnasio para narrar otra historia olímpica. Después de la preparatoria yo vine aquí en el parque. Conocí a un profesor mexicano del comité olímpico. Encontré aquí el parque de Comataba. Cuando en 1974 hubo las olimpiadas de Tokio y luego cambiamos el teléfono. En este parque don Hideo Suzuki selló su amistad con el profesor Gómez y continuaría en la aventura olímpica cuatro años después. Después de cuatro años, en 1978, yo visité a México cuando olímpiadas de México, casi medio año, seis meses, yo estaba en México. Si no encontré al profesor Gómez, ya yo creo que cambiado mucho. No habrá español o inglés tampoco. Don Suzuki-san nos invita a su casa para mostrarnos sus tesoros olímpicos, que conserva con extremado cuidado, ya que son regalos del profesor Gómez. Y como un recuerdo lleva al otro, el señor Suzuki nos muestra su experiencia olímpica mexicana, filmada en su siempre fiel Super 8, donde tenemos la oportunidad de ver, con los ojos de un japonés, la inauguración y la clausura, así como eventos que marcaron su vida como el 1-2-3 de Japón en la gimnasia de piso. Cuando en Japón, equipo de Japón, primero, segundo, tercero, todos, bandera de Japón. En su sala, la luz cálida de la tarde va invadiendo el espacio. Y los recuerdos de aquel viejo magazín siguen proyectándonos el México que vivió Don Suzuki-san hace casi 50 años. Cuando he visitado a México, en algunos lugares, Guanajuato, Guadalajara, Tuzpan, Puebla, Tlaxcala de Chaotempán. Dentro de México, ese es México, a mí me visitaba. Yo estaba casi medio año en Pachuca, ¿no? Primer centenario de Hidalgo, ¿no? En el estado de Hidalgo. Yo saqué a los chines, ¿no? En esta ceremonia. También tengo discos. Siempre, siempre estoy pensando. Yo dije a mi esposa, vámonos a Pachuca. ¿Sí? Siempre yo pensando. Soy pachuqueño, hidargense, también. Natsukashi, la nostalgia, esa que materializa el amor al tiempo, según la semántica personal, puede tener forma de canción o de sombrero. A mí sí, sí, muchos, muchos, todos los panchos, ¿no? En Tokio voy a cantar en español, esas canciones, todos los panchos, ¿no? Pésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Pésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Pésame mucho, sí, compré yo en México. No, 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 sí, ¿ok? Ah, soy ya por 47 años, yo que sí, en 1978 yo compré, tal vez. Yo, mexicano, japonés, dicen todos. La nostalgia de Don Suzuki-san no lo hace suspirar, sino reír ante el recuerdo. ¡Millan! Será mi joven. ¡Sí, metálico! Así, metálico. ¡Ja, ja, ja! Por siempre.